¡Suscríbete al canal! 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 le dije pues de aquí soy papa y que me lo he hecho como no vamonos y de repente otro tipo por acá arriba pero la típica del campero vean esconde entre los arbustos lo veo hijo mío yo pensé que se iba a dar de frente pero se echó a correr y se me dio una fuga el desgraciado pero venía y bueno pues ya una de las últimas de esta de esta ronda espera la siguiente aliada no me mato pero yo yo me despido todos ustedes yo soy dracon nos vemos hasta la próxima buenas tardes buenas noches y